¿Qué es la señora del censo? Si hago el producto de las edades de esos chicos, de mis hijos, me da 36. Entonces el señor del censo le dice, sí, yo entiendo, pero no me ayuda mucho que me diga 36. ¿No me puede dar algún otro dato? Déjeme pensar. Mire, si le dijera la suma, tampoco lo ayudaría. Bueno, diciéndome la suma tampoco me ayudaría, entonces ¿no me puede dar algún otro dato? Dice, ya sé, le voy a decir lo siguiente, a la mayor le gustan los canarios. Gracias señora, ahora ya sí sé, entonces ¿cuáles son las edades de sus tres hijos? Ese es el problema para pensar. Con problemas de lógica, estrategia y probabilidades, los invito a jugar a la matemática.